Dios me los bendiga hermanos y hermanas muchas gracias por su apoyo a nuestro ministerio para nosotros siempre es una bendición un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes aprovecho para invitarles a aquellos que nos visitan en el área tenemos servicios en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también cada miércoles a las 7 de la tarde nos encantaría verlos y conocerlos en persona pero si si podemos asistirles y apoyarlos con oración favor de enviarnos sus peticiones pastornoel420 arroba gmail.com es pastornoel420 arroba gmail.com hoy me gustaría hablarles acerca de un tema que creo que todos vamos a necesitar en un punto en nuestras vidas muchas veces a consecuencia de los problemas las cargas las luchas los estragos de la vida la adversidad que viene a nuestra vida muchas veces nosotros los cristianos somos tentados a tirar la toalla a querer darnos por vencidos y a echarnos para atrás pero es importante en esos momentos críticos recordar que la victoria ya es nuestra dice la biblia que nosotros somos más que vencedores en cristo jesús y la victoria que cristo ya nos ha dado mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección es suficiente para ayudarnos a nosotros atravesar esos tiempos difíciles que todos vamos a atravesar en un tiempo u otro el libro de los hebreos fue escrito para unos cristianos que estaban muy desanimados desalentados es un libro que fue escrito para animarlos para ayudarles a no rendirse y tirar la toalla sino que ellos se den cuenta que la victoria ya era de ellos y en estos capítulos encontramos tenemos uno de los ejemplos una serie de ejemplos que hasta el día de hoy nos animan a nosotros y nos ayudan a poner todo en su perspectiva correcta por ejemplo en hebreos capítulo 12 nos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumidor consumador de la fe la el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar padre celestial gracias te damos por permitirnos escudriñar tu palabra en este momento yo sé que los que están escuchando entre ellos hay uno o dos que están pasando por un tiempo muy difícil es posible que están pasando por luchas por pruebas necesidades un sinnúmero de problemas de adversidad este mensaje es para ellos este mensaje Dios es para animar para alentar recordarnos Dios que tú eres fiel y así como enviaste a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados resucitó al tercer día tú tienes el poder para ayudarnos a atravesar cualquier circunstancia dura y difícil que enfrentemos sé que alguien que está a punto de tirar la toalla está a punto de dejar su fe Dios que ellos escuchen capten y reconsideren Dios porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús oramos amén el mensaje de hoy es muy sencillo y es nunca te des por vencido nunca te des por vencido porque porque la victoria es nuestra lo que hizo Cristo sobre la cruz y como Él conquistó la muerte misma al tercer día es suficiente para que tú y yo podamos creer poner nuestra confianza en Él y tener la convicción de que así como Cristo venció la muerte Cristo te puede ayudar a ti a vencer cualquier circunstancia Romanos 8.37 en uno de mis versículos favoritos somos más que vencedores cualquier situación en la cual te encuentres si es una temporada de adversidad que estás pasando a veces lo único que tenemos que hacer es recordar a nuestro Dios recordar lo que Él ha hecho por ti recordar que tú pusiste tu confianza en Cristo recordar que en Cristo tú ya tienes la victoria recordar que hay algo mejor que nos espera a todos nosotros que es mucho mejor que las pruebas y las tribulaciones que vamos a pasar aquí en la tierra y por eso hoy quisiera hablarles acerca de este libro en la Biblia esta carta que fue escrita a unos cristianos que estaban tan desanimados algunos de ellos estaban a punto de abandonar su fe estaban a punto de regresar a sus vidas antiguas y dejar su fe en Cristo miren Hebreos 10.35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón a veces se nos olvida que hay un futuro mejor que nos espera cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo Dios nos dio un destino nuevo un destino eterno que nos espera en el cielo dice Hebreos es un gran galardón y Hebreos 10.39 dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma en otras palabras si tú has puesto tu fe en Cristo tú tienes todo lo que necesitas para atravesar para aguantar para perdurar y seguir adelante venga lo que venga pase lo que pase tu fe en Cristo es suficiente para que tú sigas adelante hasta no recibir el galardón eterno que nos espera en el cielo yo sé que lo que algunos están pensando es fácil decirlo pero que duro hacerlo porque cuando uno está enfrentando adversidad cuando uno está enfrentando una necesidad económica cuando una persona está enfrentando problemas serios una persona está enfrentando situaciones difíciles oh que difícil es decir yo voy a esperar yo voy a aguantar yo voy a seguir creyendo yo voy a seguir confiando por eso es esencial si tú quieres derrotar un espíritu de retroceder si tú quieres vencer el desánimo si tú quieres seguir adelante lo que tienes que hacer es aprender a vivir por fe tienes que aprender activar tu fe si lees Hebreos 11 te vas a dar cuenta que hay un un número una nube dice una gran nube de testigos estos testigos fueron aquellas personas que vivieron en el Antiguo Testamento fueron hijos de Dios que pasaron por diversas pruebas diferentes situaciones muy difíciles muy duras y el escritor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice que si queremos nosotros vencer el desánimo si queremos nosotros vencer la tentación de retroceder y echarnos para atrás tenemos que recordar y aprender de aquellos testigos un testigo es alguien que testifica es alguien que da testimonio en Hebreos capítulo 11 encontramos una serie de personajes verídicos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento y estos personajes nos ofrecen a nosotros hasta el día de hoy un ánimo de como nosotros podemos también aprender de ellos y seguir adelante a pesar de todas las situaciones que nos vienen muchas veces de por encima y dentro de estos personajes encontramos personas como Abraham Abel Noé Enoch Sara Rahab y tantos tantos más y sus vidas se encuentran sus testimonios se encuentran aquí en Hebreos 11 entonces cuando el escritor de Hebreos llega al capítulo 12 después después de resumir como estos personajes vivieron por fe y como su fe les ayudó a atravesar su adversidad como su fe les ayudó a vencer las dificultades de la vida nos dice aquí en el capítulo 12 comenzando con el versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en otras palabras después de darnos numerosos ejemplos de personas que vivieron por fe toma todo eso para ofrecernos una definición de lo que es la fe en otras palabras la fe se trata se trata de vivir con algo que no se ve es una realidad que no se ve con los ojos humanos es vivir vivir por fe no es andar por vista sino es andar por algo que tú crees pero que tú no ves la vista es algo por el cual tú tienes una realidad o tienes una evidencia empírica algo que tú puedes ver con tus ojos naturales pero dice el escritor de hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera en otras palabras no la puedes ver pero crees que va a venir dice es la convicción de lo que no se ve una convicción es una creencia inmovible una creencia profunda que no se va a desvanecer involucra una expectativa eso es la esperanza estar confiados de que lo que la biblia ha dicho lo que jesús ha dicho va a tomar lugar se va a lograr entonces nosotros tenemos que tomar esto y ver como estas palabras que hebreos les escribe a estos cristianos primitivos pueden ayudarnos a nosotros miren es importante saber lo que Pablo dice en Romanos 14 23 pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado en otras palabras si uno vive por vista y no por fe está viviendo en una manera en pecado y luego en 2 de Corintios 5 7 dice porque por fe andamos no por vista entonces por eso tenemos que recordar que estos ejemplos que encontramos en Hebreos 11 son ejemplos de personas que vinieron antes de nosotros que aprendieron a vivir no por vista sino por fe y fue su confianza en Dios su fe en él que les permitió atravesar grandes pruebas grandes adversidades y cuando llegaron al otro lado Dios los bendijo en gran manera vivimos vivimos en un mundo creado por alguien que nosotros no podemos ver pero la creación de Dios misma nos da la evidencia suficiente para saber que él existe y que él está obrando la fe hazte cuenta son como unos anteojos que nos dan la habilidad de alcanzar a ver lo que el mundo físico no puede ver cuando uno vive por fe no lo ve con sus ojos pero lo espera lo cree por una convicción que él tiene miren Hebreos 11 39 dice nos da a entender que estos testigos dice y de todos estos aunque alcanzaron buen testimonio diante de la fe no recibieron lo prometido dice los que alcanzaron buen testimonio es importante reconocer lo que dice Hebreos 12 1 en ese contexto dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante una cosa es reconocer a estos testigos cuyos testimonios nos animan a nosotros de los cuales podemos aprender enseguida dice que también tenemos que despojarnos de todo peso despojarnos de todo peso ese peso al cual se refiere son todas esas cosas que nos detienen que no nos permiten que nos impiden seguir hacia adelante miren no sé si se han dado cuenta pero los corredores olímpicos los atletas olímpicos que corren y que participan en un símbolo de eventos si se dan cuenta ellos no tienen mucha ropa ellos tratan de minimizar su vestuario porque el objetivo es llegar hasta la línea con el tiempo más corto posible y para ellos necesitan reducir el peso entonces de la misma manera Hebreo nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso se refiere a todo el peso en exceso y sabes hay muchas cosas en tu vida que pueden ser peso excesivo la deuda puede ser una cuantos cristianos no a consecuencia de la deuda tienen que tomar más trabajo y tienen que enfocarse en tantas cosas aparte de su servicio a Dios para poder liquidar esa deuda pueden ser amistades personas que quizás ni son hijos de Dios y que comparten con ellos filosofías ideas que no coinciden con la palabra de Dios y esas personas supuestos amigos amistades pueden ser parte de ese peso excesivo que no nos ayudan al contrario nos detienen nos deceleran no nos y no nos permiten avanzar pero también hace alusión a otra cosa dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía el peso es una cosa son todas las cosas que estorban cosas que en algunos casos no son malas pero no convienen no ayudan es un peso excesivo pero luego hebreos dice también tenemos que despojarnos del pecado que nos asedía cuál es ese pecado la incredulidad miren la incredulidad está raíz de tantos problemas que un hijo de Dios puede tener cuando tú dejas de creer cuando eres incrédulo cuando no crees lo que Dios te ha dicho cuando no crees lo que la parada de Dios te dice cuando no crees que se va a lograr no se va a cumplir lo que Dios ha dicho esto te va a impedir a ti ver con ojos de fe te va a impedir a ti vivir con fe te va a impedir a ti activar tu fe y tienes que tener cuidado y quizás es posible que estos cristianos primitivos que reciben esta carta los hebreos ellos ya no ya no creían por el peso el gran peso de las pruebas de las luchas que tenían sobre sus hombros ahora cuál es la solución llegamos a este punto y viene el escritor de hebreos a este punto les dice considera el testimonio de todos esos testigos que vinieron antes de ti como ellos enfrentaron grandes pruebas y grandes luchas y por su fe en Dios pudieron atravesar llegar al otro lado y recibir la bendición de Dios y luego le dice ahora despójate de todo el peso excesivo las cosas que no te ayudan que no convienen que no son de bendición para ti que te detienen y luego dice despójate del pecado de la incredulidad deja de descreer y enfócate en creer y luego dice fija tu mirada en Cristo miren muchas veces la razón que no avanzamos es porque en vez de fijar nuestra mirada en Cristo fijamos nuestra mirada en los problemas cuando una persona ve hacia abajo o ve hacia atrás eso va a impedir que puedas avanzar velozmente hacia al frente si tú quieres avanzar en tu andar con Cristo tienes que despojarte de todo el peso excesivo pero también tienes que enfocarte en la línea que te espera ser el primero en cruzar la línea llegar ahí en el tiempo más corto posible es avanzar que tu mirada en lo que te espera sea lo que te jale hacia el frente y es por por eso que Hebreo les dice tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo hace muchos años el pastor Charles Stanley compartió un testimonio él estaba pasando por un tiempo muy difícil en su vida y en su ministerio una ancianita de su congregación lo invitó a su casa a orar por ella y cuando llegó el pastor Stanley esta ancianita le mostró un cuadro que estaba ahí en su sala y era un cuadro de Daniel en el foso de los leones lo interesante de este cuadro es que cuando Daniel estaba allí en ese cuadro su mirada no estaba en los leones sino estaba hacia arriba Daniel estaba enfocado en su Dios y cuantas veces nosotros en vez de enfocarnos en Dios estamos enfocados en los problemas en las necesidades en las carencias en lo que no está funcionando lo que no está sirviendo esto nos ofrece a nosotros una enseñanza muy importante que nuestra mirada siempre debe estar en Cristo mira sin Cristo no vas a poder hacer nada con Cristo nada es imposible no sé cuántos de ustedes conocen los deportes olímpicos hay un deporte que se conoce como el salto alto es cuando un corredor corre a gran velocidad y salta con el objetivo de brincar una barra le llaman el salto alto y luego hay otro evento que se conoce como el salto con la garrocha o con la pértiga y este es un evento donde el corredor viene con una garracha que viene siendo un palo largo y usa el palo para saltar y miren un atleta que participa en el salto alto puede cruzar ocho pies ya no pueden avanzar más de ello porque pues por su fuerza humana ahí está el límite pero un atleta que participa en el salto con garrocha puede cruzar hasta dieciocho pies porque porque esa garrocha le permite brincar más alto es una ilustración importante que nos da a entender que mira sin Cristo si tú no pones tu confianza en Cristo tú vas a llegar a un límite ya no vas a poder más que tu fuerza y tu capacidad humana pero si tú quieres vivir una vida más que tu capacidad humana necesitas a Cristo porque solamente Él va a poder darte la victoria sobre lo que tú estás pasando es tiempo de vivir de fe hermano hermana es tiempo que actives tu fe ya déjate de vivir en una manera religiosa y activa tu fe vive por fe busca a Dios pon tu mirada en Él no dejes que tus problemas que tus carencias tus cargas impidan que estés en comunión con Dios y mira tu fe te va a dar la habilidad de ver lo espiritual sin fe es nomás lo natural con fe vas a ver lo espiritual y vas a ver que si vives así como Hebreos nos ha enseñado te va a dar la fortaleza y el poder para no darte por vencido si tú quieres seguir adelante y no echarte para atrás lo que tienes que hacer es activar tu fe vivir por fe andar por fe vamos a orar Dios te damos gracias por recordarnos la importancia de vivir por fe de andar por fe oro en particular por aquellos que están pasando por problemas serios situaciones muy difíciles están a punto de abandonar su fe están a punto de desanimarse que uses este mensaje para alcanzarlos y que ellos se den cuenta a Dios que con Cristo no hay nada imposible que si ponen su mirada en Cristo y si confían en Él tienen todo lo que necesitan para seguir adelante para aguantar para atravesar su prueba y llegar al otro lado de la promesa y la bendición gracias te damos en Cristo Jesús Amén no te desanime hermano hermana sigue confiando vive por fe y vas a ver que Dios te va a dar la fortaleza para atravesar Dios los bendiga la fortaleza Gracias por ver el video.